Te posiste bien Felipe con tenis cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui, hiciste carita de ángel Y me quitaste la mamuquín, santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en otra onda, hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Me dijiste que yo era tu gorro y me contorreaste Me chorraste de forma vil, a la cuenta de tren me noqueaste Y abusaste de mí, santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en otra onda, hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Llamada tú que me ponga bien acá, como me pones tú Lo que me ponga bien acá, como me pones tú Gracias por ver el video.